¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si sos el mejor, sos el seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lo que quieren es presionar permanentemente al contrario, es totalmente necesario, justo e indispensable tener un estado físico impecable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fantástico como lo curta! ¡A ver si lo empatan desde el córner! ¡Corner que juega en corto! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Es bueno el balón atrás! ¡Se viene el bombazo! ¡Impresionante lo que acaba de salvar! ¿La podrá meter por ahí? ¡Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan! ¡Esperando un espacio! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Bien tapado ese centro! ¡Está intentando por el costado! ¡Oportuno en el corte del balón! ¡Apenas uno a cero el partido! ¡Nos vamos al descanso! ¡Nos vamos al descanso en esta primera parte! ¡Mario! ¡Muy poco en lo que separa estos dos equipos! ¡Esto está muy cerrado! ¡Esto está muy cerrado! ¡A pesar de que uno va ganando! ¡Esto está muy cerrado! 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 este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano pase bastante peligroso va por afuera si tiene que le quedará buena para meter el cintro ha llegado bien a bloquearlo otra pérdida de balón que buena moncha metiste y termina todo en nada a ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante no está solo para recibir el balón no lo controla y vaya manera de sacar la técnica para quedarse con ella en ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro ver ahí en la recuperación buena intercepción qué linda moncha ahí está la oportunidad para cruzarla la pelota voló pero hay facilidad total para el arquero ya entramos en el último cuarto de hora de partido sigue sin parar gana Terreno cruza la pelota guarda con esta que el camino del ataque los puede llevar a la igualdad a ver si pueden hacer algo con el tiro de esquina ahora se va a producir la sustitución córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán devuelve y toca rápido ha recuperado ella el pelota para su equipo mira si se tienen ahora la contra y ahí siguen continúan buscando el contraataque se terminó y ahora todos a volver y ese es otro pase bueno cuántos llevan ya estos muchachos la verdad que el día de hoy están inspirados lo liquida una atajada formidable atajada que le permite soñar en estos últimos minutos es un cambio para el equipo que tiene la ventaja evidentemente quieren mantener también el resultado con piernas frescas y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera le pega de cabeza y la pelota por poco se escapa jugamos 120 segundos más de fútbol en este se terminó la cor de bolsa de americana hay campeón y con ello hay gloria para un grupo fantástico de jugadores y de verdad Fernando cuando empezamos a hacer este equipo desde el primer día del primer partido me inspiró una confianza increíble y la verdad que se confirmaron a medida que fueron pasando los partidos por eso llegar a esta final de la Coma en Bolsa de Dominicana y ganarla es espectacular de la Coma en Bolsa de Dominicana y ganarla de la Coma en Bolsa Gracias por ver el video.